Con palabras, tratar de hacer más alegre la comedia De más grandes frustraciones como se cocina en el horno de la esclavitud de la tragedia Quieren subir sobre todo, tan solo una sacradabra Para quitar el dolor a la existencia y comprar las respuestas puestas en las puertas Hablas que también se abran Vamos a descubrir que hay las fuentes que puede perseguir con las razones equivocadas Son las mismas que ahora sobre todo es un ciudadano buena que se sube la mano escondada Son piedad privada, es el tercello de su clasura Sustentado por los anillos de la línea de competencia, definición de trabajo y locura Aquí hace años de lesargo Enseñar, después de ella, te da una de que ella es más bella, se pereza la cabeza, cae su licor amargo Y enseguida lo que tomaste demasiado y lo que no es tan bien es obvio No me hagan nada, no me hagan nada, no me hagan nada Diseñado para que se suma, cargue mi cosa y espero en esta página de lo más obvio He subido la escalera, a la presencia del límite, como un esfuerzo Yo limpio a botas, que consiguen poner las rotas y los apesareros de estados pantalones Y con las encinas, como los llorones, bufones, que lanzan las mismas, cortas, apuntos y cortas, desde luego, sacan millones Y es que para hacer miedos de crudeza no hace falta más que darte cuenta de que se hace nota como protagonista Y va a hacer su trabajo como analista, en la lista de la vista, hasta la pista que descubre que la solución no llega a persona por ser cronta Proyecto bajo tierra Así que húndete Este ritmo pesado, en casa de la mente, en el suco que tiene un rompido, en el suco, así que húndete En la abertura, y en las palabras que faltan, su atención es que no te va a salir No me hagan nada, no me hagan nada, no me hagan nada, no me hagan nada No me hagan nada, no me hagan nada, no me hagan nada, no me hagan nada No me hagan nada, no me hagan nada, no me hagan nada, no me hagan nada No me hagan nada, no me hagan nada, no me hagan nada No me hagan nada, no me hagan nada, no me hagan nada No me hagan nada, no me hagan nada, no me hagan nada No me hagan nada, no me hagan nada, no me hagan nada No me hagan nada, no me hagan nada, no me hagan nada No me hagan nada, no me hagan nada, no me hagan nada No me hagan nada, no me hagan nada, no me hagan nada Esperando cuando quieras buscar avance Nos estaremos preparando Que todo se pueda correr para los poderosos arrebatando